Los satélites de la Operación Ceniza se han entregado al Almirante Versio. La siguiente misión es igual de importante. El escuadrón tiene permiso para acceder a uno de los observatorios secretos del Emperador Empilio. Contiene peligrosos artefactos que el enemigo podría usar contra la galaxia. El observatorio está protegido por un manto de defensa. Agente Mico, necesitaremos tu pericia técnica para desactivarla. Coge lo que necesites. Localiza y destruye el observatorio. Si el Imperio está aquí, lo que sentí era cierto. Debe de haber algo especial en este sitio. Quédate aquí, R2. Sus escáneres los habrán detectado ya. Estaré bien, R2. Quédate aquí, ¿vale? También lo haces, R2. La guerra seere. Oído. Buenos días. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Parece que el Imperio también está buscando algo. El Imperio también está buscando algo. El Imperio también está buscando algo. Y aquí vienen los refuerzos. El Imperio también está buscando algo. 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 ¡Pasada la ofensiva! No quería que pasara esto. Hay algo aquí abajo. Algo antinatural. ¿Será esto lo que me estaba llamando? ¿Será esto lo que me estaba llamando? O tal vez sea algo más. No dejéis que os toquen. No dejéis que os toquen. No dejéis que os toquen. ¡Suscríbete al canal! Parecía que necesitabas ayuda. Así es. ¿Podrías sacarme de aquí? No te muevas. Sé quién eres. ¿Por qué me has ayudado? Porque me lo has pedido. ¡No, no, no! ¡Eso no servirá! ¡Esto sí! ¡No! ¡Espera! ¡No, no, no! ¡Eso no servirá! He oído cientos de historias sobre los Jedi. Me aterraban cuando era niño en Coruscant. Pero tú... Vamos. Debemos trabajar juntos si queremos salir de aquí. Tú buscas algo. Y yo también. Parece que la fuerza nos ha unido. Un golpe de suerte. La suerte no lo explica todo. Ya. La fuerza. ¿La usaste para superar a mis hombres o lo hiciste con tu espada a las? Lo siento. Ya me lo imaginaba. Y yo, porque sigo vivo. No me dejaron otra opción. Pero tú sí. ¡Más bichos! Protégeme y te protegeré. No me queda más remedio. ¿Por qué nos están atacando? Están enfadados. Estamos invadiendo su hogar. Ese ámbar... Parece hormigón. Se endurece al tocar. Y se rompe con tocarlo. Nos acercamos al observatorio del emperador. Por eso has venido. Tranquilo. Voy a destruirlo todo. Espera. El observatorio está protegido. Si no desactivo el sistema de defensa, la caverna saltará por los aires y nosotros con ello. ¡Maldita! Está cubierto de ámbar. Expondré el terminal. ¡Maldita! ¿Cómo lo ves? Mejor. El sistema defensivo se ha activado. Comienza la cuenta atrás. Ese sistema defensivo está molestando a la fauna. Estamos despertando a los tichos. Yo los contendré. Sigue trabajando. Estos misos no parecen muy contentos. Así, todos nuestrosijos no hacerlas. ¡Gracias! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso es! Solo falta un terminal. No veo más terminales. Los terminales estarán a puntos en el arma. ¡Por aquí! Gracias. Estoy en ello. Destruye los pilares y encuéstralos. ¡Rápido! Cuatro minutos para que explote el sistema. Puesta creerlo, pero la verdad es que me alegra que estés aquí. Solo no lo habría conseguido. Los dos hemos tenido suerte. ¡Gracias! 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 Faltan tres para que explote el sistema. ¡Se acabó! ¡Estamos a salvo! ¡Aquí estamos! ¡En el territorio del Emperador! No sé qué hay tras esas puertas, pero a esos bichos no les gusta. En esta cosa no hay nada. ¿Cómo entro yo aquí? Con la llave. ¿Para qué tendría el Emperador una cámara que solo se puede abrir con la fuerza? ¿Tú qué crees? ¿El hombre que destruyó la Orden Jedi era en secreto uno de ellos? No. Estoy diciendo que de niño en Coruscant te asustaba la idea equivocada. Aquí no hay nada peligroso. El Emperador está protegiendo Chattarra. Todo esto es inútil. No todo. ¿Qué es eso? Me gustaría quedarme esta brújula si no te importa. Mi misión es destruir este sitio. ¿Por qué debería permitírtelo? Porque te lo he pedido. Gracias. No te impediré que destruyas esta cámara. ¿Pero no crees que el Imperio ya ha hecho mucho daño a mundos inocentes? Me alegra que nos hayamos encontrado, Dale. ¿Y ahora qué pasa? ¿Nos vamos por caminos separados y fingimos que esto nunca ha ocurrido? No creo que puedas. ¿Aún hay conflicto en tu interior? Pues claro que hay conflicto. No estoy ciego. Sé de lo que es capaz el Imperio, pero... ¿Qué puedo hacer? Elige. ¿La rebelión? No. Elige ser mejor. Que la fuerza te acompañe.